Las fuerzas básicas de León, un tema de mucho fondo en la fiera y que en su objetivo quizás esté quedando a deber por los escasos jugadores que hay en el primer equipo. En los últimos cinco años, jugadores hechos en el cubil así como han sido debutados, han sido relegados de nueva cuenta, por lo que Luis Franco, quien recientemente subió a la escuadra de PC, es el último caso de éxito de este departamento al haber sido habilitado como lateral en la fiera premier del Tenamurguía. Sí, ese es el objetivo primordial, yo creo que en segunda división pueden jugar elementos de hasta 25 años, lo cual nosotros no lo estamos haciendo, nosotros estamos jugando con gente de 20, 21 años, con ese objetivo, que los jugadores esto sea formativo para que puedan servir para el primer equipo. Ahora está Luis Franco, que él siempre había jugado como volante, como extremo, ahora lo hemos habilitado como lateral izquierdo y lo ha hecho bien, y gracias a Dios las cosas las hizo bien en el partido de Copa y bueno, está teniendo la oportunidad de estar en el primer equipo. El problema más grave de los jóvenes hoy en día es la mentalidad, muchos creen haber llegado, se pierden con el entorno y luego desaparecen. Sí, es trabajar y hablar con ellos también mentalmente y tratar de cambiarles ese chip, a veces uno trabaja lo físico, lo técnico, lo táctico, pero es importante trabajar lo mental, uno lo trabaja o platica con ellos o habla con ellos hasta la posibilidad de uno, porque uno no es experto en psicología, pero uno trata de enseñarles sus vivencias, sus experiencias y siempre estar detrás de ellos. Sabemos que en la actualidad hay muchos distractores para los jóvenes. Alfredo Murguía, campeón con los verdes en la 91-92, aseguró que en la actualidad el torneo de Copa es una vitrina que los jóvenes deberán aprovechar al no existir ya los torneos largos como antes. Hoy en estos días hay mucho más herramientas, hay muchos más técnicos que se dedican con los jóvenes, mucho más preparados, pero también es muy difícil llegar a Primera División porque hay mucha competitividad. Yo creo que un poquito también los torneos cortos que no le dan tanta chance al jugador joven, pero también es importante, por ejemplo, si abre el torneo de Copa, que muchos equipos de Primera División le dan a proteger a los jóvenes y que ahí tienen que mostrar. Actualmente las fuerzas básicas de León van así. El León Premier marcha en el onceavo sitio de su grupo con un triunfo y dos derrotas. El León Sub-20 es segundo de la general con seis unidades, mientras que la Sub-17 también marcha en la cima del pelotón con los mismos seis puntos. Imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.